¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Perdón porque la semana pasada no pude subir vídeos, me puse mala, tenía exámenes, ya sabéis, es junio, esto es mortal, pero bueno, ya estoy otro día aquí. Y hoy lo que os vengo a traer es un Lifehacks, que la verdad que nunca he hecho un vídeo así en mi canal, y os traigo unos que a lo mejor pues os pueden facilitar un poquito, un poquito la vida, y otros que a lo mejor ya lo sabíais porque hay millones, millones, millones de vídeos de este estilo, así que nada, espero que os guste un montón y ¡dentro vídeo! Este tip va para todas esas personas viajeras, ¿cuántas veces hemos mirado nuestra necesidad y se nos ha derramado algún producto? Pues esta es la solución. Con este tipo de plastiquito lo ponemos de esta manera, enroscamos muy bien la tapa y listo, podemos viajar sin ninguna preocupación. Y que me decís de todas esas veces en las que vienen invitados sorpresa y tenemos todas las bebidas calientes. Pues simplemente tenemos que mojar una servilleta, envolverla en nuestra botella y meterla en el congelador durante 10 o 15 minutos y ya estaría nuestra bebida bien fresquita. Y este tercer tip es de los más, más, más útiles de todos. Esas veces que nos pintamos las uñas y tenemos prisa, pues simplemente tenemos que coger un tazón, llenarlo de agua fría, meter nuestras manos durante 10 o 15 segundos y ¡listo! Y decirme, ¿nunca os ha pasado esas veces que necesitamos horquillas y no las encontramos por ningún lado? Pues este tip es ideal, simplemente metiéndolas en estos paquetitos de tic-tac, las encontraremos siempre y las tendremos muy a mano. ¿Y qué me decís de esas veces en las que el zapato huele un poquito mal? Pues simplemente metiendo una bolsita de té dentro del zapato toda la noche, al día siguiente olerá muchísimo mejor. Esos días en los que nos estamos terminando de arreglar, de repente miramos el móvil y 4% de batería, se nos está acabando toda la batería. Pues el siguiente tip es poner el móvil en modo noche, en modo avión y bajar todo el brillo y se cargará muchísimo antes. Y bueno, estos han sido todos los life hacks, espero que os haya gustado muchísimo. La verdad que, no sé, algunos yo creo que ya los conoceréis porque hay muchísimos vídeos de estos. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis vídeos de este tipo, más a menudo darle like al vídeo. Y nada, recordad que os quiero un montón. Todas mis redes sociales las tenéis en la cajita de información y la que más contesto es Snapchat, por si me queréis mandar alguna cosita. Así que nada, muchísimos besitos y nos vemos en el próximo. ¡Chao!